Este día el presidente Mauricio Funes enviará una carta a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos para dejar claro que El Salvador no tiene intenciones de guerra en el tema de la Isla Conejo, así lo manifestó el mandatario en su programa radial. Estamos informando al secretario general de Naciones Unidas que quien ha iniciado, y no ahora sino que desde antes, acciones ofensivas es el gobierno de Honduras al ocupar militarmente la Isla Conejo desde mediados de los años 80. Además, el mandatario rechazó que el presidente hondureño Porfirio Lobo pida que se investigue la compra de aviones que el gobierno salvadoreño hizo a Chile. Tenemos que reaccionar, y ya lo estamos haciendo, a las declaraciones irresponsables del presidente de Honduras, Don Porfirio Lobo, pero no podemos permitir que un gobierno de otro país tenga posiciones injerencistas como esta, expresada en el interés ya manifiesto del gobierno del presidente Lobo de ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de investigar la compra de aviones que ha hecho el gobierno de El Salvador. Agrega que la compra de aviones es un asunto interno que nada tiene que ver con la Isla Conejo. Este es un esfuerzo que viene haciendo el gobierno de El Salvador para apoyar a la Fuerza Armada y particularmente a la Fuerza Aérea desde el inicio del mandato, no ahora que se ha dado la coyuntura con la Isla Conejo. Segundo, por lo tanto no tiene nada que ver con la Isla Conejo, y para información del presidente Lobo, la decisión de comprar estos aviones no tiene nada que ver con la Isla Conejo. También el jefe de Estado salvadoreño informa que el canciller Jaime Miranda se reunirá esta semana con embajadores de países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que están acreditados en el país. Linda Rivera, TCS Noticias.